Hola amigos, soy Yaro39 y empezamos desde aquí, desde OMG Ubuntu porque la verdad que la noticia a comentar es el exitazo que están teniendo con el Ubuntu Edge y la verdad es que todavía me tiene perplejo por donde han salido estos derroteros la idea en principio, lo curioso es que está funcionando, se basa en donaciones y ya van por 6 millones de dólares el aparato de luego se le cae a uno la baba, viéndolo ¿qué queréis que os diga? las opciones, yo no sé si estos datos, es que ya duda uno de si son reales es llevar el ordenador en el bolsillo es un supercomputador minúsculo en forma... yo la verdad sinceramente no me esperaba este pelotazo que han pegado con el Ubuntu Edge, que lo que han hecho ha sido meter Ubuntu en un móvil pero además potente, es llevarlo en el bolsillo, llegar a casa, conectarlo es elegante, es caro, eso sí, pero es una pasada y seguro que se va a fabricar porque... porque lo que si falta... y sin nunca se va a fabricar verdad es que es impresionante parece una película y vamos a ver lo que en principio parecía una locura que era recaudar 32 millones de dólares no llevan nada ya llevan 6 millones y medio se han agotado las opciones de compra de 675 dólares que a quien le hubiera parecido yo la verdad es que me lo compraría porque es que se conecta al pez a una pantalla y tienes el pc y a la vez tienes un móvil pero no es lo que yo esperaba realmente ha sido una convergencia es conectarlo y tiene su punto tal cual en el ordenador la verdad es que han pegado un pelotazo a mí me tienen perplejo y 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 hasta el próximo vídeo amigos